Me olvidé de los consejos susurrados de tu boca, de la razón de tu mirada Me olvidé de tu sonrisa que me salva de esta sombra Y me olvidé de tus caricias que me curan y me arropan, de que tú siempre ahí estabas Me olvidé, me olvidé, y ahora que despierto y vuelvo a ser valiente, y ahora que vuelvo a ser yo Me olvidas, arrojándome a la suerte de los mares Me olvidas, recordándome que pude ser mejor Me olvidas, ahora entiendo cómo duele y tú lo sabes Y sé, yo sé que pudo ser Dice el corazón que nunca es tarde Que tengo mil razones para amarte Siento tu llamada como ayer Y siento la llamada de tu piel Lo quiero ser Ese recuerdo en el trastero que te estorba Ese mensaje que se borra Quiero ser Quiero ser Y ahora que despierto y vuelvo a ser valiente Y ahora que vuelvo a ser yo Me olvidas, arrojándome a la suerte de los mares Me olvidas, recordándome que pude ser mejor Me olvidas, ahora entiendo cómo duele y tú lo sabes Y sé, yo sé que pudo ser Dice el corazón que nunca es tarde Que tengo mil razones para amarte Siento tu llamada como ayer Y siento la llamada de tu piel Dice el corazón que nunca es tarde Ahora que despierto y vuelvo a ser valiente Y ahora que vuelvo a ser yo Dice el corazón que nunca es tarde Que tengo mil razones para amarte Siento la llamada de tu piel Recuerdo tu familia, ando buscando tu cumplecidad Sabes que puedo pensarte, puedo rogarte, puedo inventarte ya No puedo caerme, no puedo fallar Aunque no fuera la tranquilidad Puedo buscarte, puedo perderme, aunque no cuentes señal Sabes que puedo llevarte a mi cielo, aunque no puedas yo puedo Aunque tú sabes que muero, si tú lo pides me quedo Ah, no te encuentro, he perdido mi tiempo Tú sabes que puedo encontrarte tu punto más débil del cuerpo Ah, sabes que no me olvidé de cuando lo hicimos la última vez Yo fui tu amante, tu vigilante, no soy el mismo de ayer Ahora que puedo caerme, ahora que puedo inventarme Toda esta parte no me compare, puedo reinventarme Toda esta parte sabes que puedo reinventarme Reinventarme Aunque no lo quieras siempre tú Tu forma de hablar, tu mundo al revés que me vuelve a atrapar Siempre tú, siempre tu piel Hoy solo pienso en hacerlo otra vez Me aguanto y te escribo otra vez Aunque ya sabes que yo me olvidé Aunque ya sabes que puedo quédame de nuevo si tú me lo pides Desde el corazón que nunca es tarde